Hola que tal gente como estan estan super bien sean bienvenidos a un nuevo video para aqui para el canal Dios mio santo no se que me esta pasando Llevo un mes y subo un video pues ya Apoyenme mucho este video para que me siga motivando Y siga traiendo videos super buenos Asi que nada A continuación los dejo Con un video que sacamos de twitch Que estamos transmitiendo en twitch Entonces les escribí Como a 50 famosos A ver si alguno de ellos me respondia Asi que nada dejen su like Suscriban si todavía no estan suscritos Y compartan este video con muchos amigos Aquí les escribí a Wes Hola me mandas un saludo es para mi mamá Se llama Dominga jajaja Hay un corazon Marci me responde Aquí les escribí a Noel Real hasta la muerte Eres el mejor Mandan un saludo A este compa le escribió Hey bro tu musica es la mejor Y me puedes creo que mandar un saludo Algo asi A Fernanflor le escribí Hola Fernan Eres el mejor youtuber de youtube Así le escribí De youtube Y mandas un saludo Le puse Me puedes saludar Es para ponerlo el dia de mis cumpleaños Besos Aquí les escribí a Frank Cuesta Le dije hola Frank Me regalas una nutria Es que el tiene una nutria Que es super hermosa Acuerdo que le escribí esta palabra WTF Juju Cada dicho Moletaddy Eso le molesta mucho a Spring Y creo que esa frase Lo dice mucho el La cara le escribían Peter Le escribí Hola Pete Me mandas un video saludándome Y a CJ le escribí Whoopit Porque es que el tiene una cadena Que se llama así Whoopit Ve muchas veces Y acá a Leandro Le escribí Hey Leandro Vamos a meter ladrillo raspado Para calmar la mente Un rato Como nada Suavecito Acá a Spring le escribí Hola Spring Me puedes mandar un video saludándome Es para un video de Youtube Sé que suena muy rata Ja 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 Acá le puse Hola Dev Al Dev Me le mandas un saludo a Juan Guarnizo Es un fan tuyo O sea Que pensarás Esta gente Cuando respondan Ok Acá le escribí a Gref Hola Gref Mira esta camisa Te mola Le escribí a Mike Tower Hey Mike Que pasa Que no sacas un temita Porque es que ya lleva un año Que no saco un tema A la gente le escribí Hola Gemma Me puedes mandar un saludo Por video O sea le pedí O sea que le mandas un saludo Por video Que es para un video de Youtube Y acá al Jagger le escribí Hola princesa A Momo le escribí Hey Momo me mandas un saludo Es para mi abuela Se llama Leticia ¿Quién es Leticia? Mi puta idea ¿Quién sabe quién es Leticia? Acá le escribí a Bronplay Le dije Hola Calvo Me regalas un saludito Es para mi papá Que es muy fan tuyo Se calvió por ti Se llama Javier Mi papá en realidad No se llama Javier Pero solo se lo puse Para quien quita Que diga Vamos a mandarle un saludo Al pobre Calvo ese Aquí está Comanche Vamos a escribirle a Comanche Vamos a decirle Hola perro Carchez Hola Carchez Me regalas un saludo Es para mi amigo Fabián Que es Muy Pan tuyo Listo Jefferson Cosa Vamos a decirle Jefferson Hola Jefferson Jefferson Lo que pasa Es que Están A punto De echarme De mi casa Así que Necesito Pagar 20 mil Pesos No sé Si Si me Los Puedas Prestar Y cuando Tenga Se los Pago Es para Pagar La Luz Vamos a ponerle eso Obviamente No lo necesito Y pues Si le va a dar caso Que me responde Me dice Ey bro Yo le digo No parce Es para un video Otra Vamos a escribirle acá Hola Achocher ¿Cómo estás? Hola Germón Germón ¿Cómo estás? Me saludas En video Vamos a poderle Así a que veo Quédate Que la noche Sin ti Duele Ni mal Me Puedes Mandar Un saludo Me Llamo Javier Epa Ahí se va Hola Paul ¿Cómo estás? Me Me pareces Muy Tía Puedes Regalar Un saludo En video Es para Mis Amigos Epa Vamos a escribirle A PewDiePie Hello Serviz Mandar Saludo Parezco una rata Pidiendo saludos Como un puto loco ¿Qué pasa viejón? Saca Corridos Pero Full Tumbados Que retumben ¿Qué pasa? Cuadros ¿Cómo sería Para que El próximo Partido Que juegue Con Las L Deje De Enganchar Tanto Y meta Corridos Que tiro ¿No? ¿Cómo Sería Para que Saque Un temita Más Escribirle a Este loco De cerrar Quédate Holadón Ibai Tom Holland No Sabía Que salían Los tres Piedermans En la Película No sabía Que salían Los tres Piedermans En la Película Se lo Vamos a Escribir A Tom Holland Ahí se va Bill Valvin Vamos a Poderle Paz Paz ¿Qué más? Mi amigo Bless Amigo Bless Vamos a Poderle Mr. Beard Hola Hello Mr. Beast Regalas Mil dólares Boom Mr. Beast Vamos a Voy a Leca Jilin Si tú Estás Chukiyoando Chuky Si tú Estás Chukiyoando Chuky Lo otro No lo puedo Poner Porque es Muy Grocero ¿Qué más? Jame Me regalas Un Saludito Epa Más Que yo El bicho Qué mal Bicho Cómo Te Cómo Te Va Sé Que Messi Es Mejor Que Tú Pero Tú Eres El Segundo Mejor Ok Vamos a Que Leca A A Karol G Baby P Y V Que Más Parece Una Historia Mi Mamá Esa Canción Ya Me La Se De Memoria De Mi Mamá Esa Canción Todos Los Días Las Pone Y Ya Me Se Literal La Vamos De Lec How De Cada La De T Pues pongo, no sé, me responden estos youtubers o streamer o instagramer o que no sea Entonces nada, dejen sus likes y suscríbanse para más videos